El Espíritu Santo El Señor es rey, el Señor es mi paso libre El Señor es rey, el Señor es mi paso libre El Señor está en el cielo, está en el mar, en la ascensión del infinito El Señor es rey, el Señor es mi paso libre El Señor es rey, el Señor es mi paso libre El Señor es rey, el Señor es mi paso libre El Señor es rey, el Señor es rey, el Señor es mi paso libre El Señor es rey, 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 el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.